Perdón, todos estos coches son de elegante. Eso es lo que se está preguntando exactamente la FIP. Son elegantes. Mirá, nos están mirando ahora. Le voy a mangar uno para mañana. ¿Cuánto? No vi menos de dos. Se lo presta, chequea bien los papeles. Claro que me lo presta. No creo que pasen todas las lomas de burro. No es el punto, iba a preguntar a una Ferrari acá. ¿No puedes ir por cualquier lado? No, básicamente no se puede. Es un auto muy bajo. En Puerto Madero hay muchos y más de una se ha quedado clavada. El general Rodríguez no sabe lo que son las calles divinas. Moreno, toda esa parte, te digo por el paso serio. Bueno, ¿qué más tenemos? Elegante tendría un amigo que le hace comprar los autos. Elegante tendría un amigo que le hace comprar los autos. Bueno, ahí vamos a entrar con cautela, lógicamente, porque, bueno, son todas sospechas, versiones, más que sospechas, versiones del entorno, versiones de gente que estuvo investigando y en este momento nos está mirando gente de la FIP. Ah, claro, tengo todo en orden. Y la información es que están controlando... Movimientos diarios en Fintech y billeteras virtuales. Atentos con eso, ¿eh? Perdón. Explícame bien eso. Fintech son financieras... Tecnológicas. Tecnológicas. Qué moderno esto. Son como las financieras de siempre, pero no sé por qué les pusieron... No, Fintech es porque manejan... Criptomonedas. Criptomonedas, Bitcoin, etcétera. Bueno, criptomonedas, lógicamente, un mundo oscuro. Recién ahora se está empezando a legislar. Hay algunos proyectos en la Argentina, pero, lógicamente, hasta ahora ha sido un mundo donde la plata gira y sí, mucha gente la usa para lavar dinero, para blanquear dinero. Pregúntale a José Torto. Bueno, están investigando si ese es el caso de Legante, de ninguna manera lo estamos afirmando, pero sí se están posando en un pibe de 20 y pico de años que, lógicamente, triunfa, pero triunfa desde 2021, generando mucha plata. ¿Lo que hacen? ¿Actúan de oficio porque ven los autos en las historias y en las redes sociales? Ha pasado toda la vida. En los años 90, donde salían empresarios, lógicamente, una época, yo no te la voy a explicar, Luis, pero una época en la que la ostentación era moneda corriente, nunca mejor dicho, y, por ejemplo, salías en Revista Caras, que era la gran vidriera de los años 90, y donde mostrabas una casa, la AFIP lo usaba de... Ahora son las redes. Como decir, que no de delator. Ahora son las redes. Ahora son las redes sociales. Perdón, llevó hasta un juez a ser detenido a propósito de una foto que hizo adentro de su despacho. Sí, bueno, de todas maneras, el esquema de inteligencia de la agencia de recaudación no termina en los que pueden pasar como informantes. Se cruzan todos los datos. Y el problema es que muchos de estos autos, y no estoy hablando puntualmente de elegante, pasan con muchos artistas y jugadores de fútbol, adquieren autos de gran porte, económicamente hablando, y no los transfieren. Es decir, no los ponen a su nombre. Pero, perdón, el jugador de fútbol tiene una boleta donde puede mostrar, perdón, un recibo de sueldo. Ahora yo digo, sabemos todos que en la noche los shows son plata viva. Vos vas a un boliche, por elegante, va a un boliche a hacer un show, la gente paga la entrada, dos mil, mil, lo que vale, ahí después se lleva la recaudación, se paga todo en el momento. Lucas, te sumo, elegante tiene shows en México. Ahí, claro. Eso es otra cosa. Pero además, además tiene una cosa, el dinero que se recauda se lleva en valija. Por eso mismo. Porque se paga en cambio. Entonces vos tenés la recaudación en billetes de 100 pesos. Exactamente. Entonces en lugar de llevar un faquito así, tenés que llevar una valija así. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Además de llevarte la plata, tiene que haber elementos de seguridad. ¿Por qué? Porque en la mitad del trayecto, entre presentación y presentación, puede ser interceptada la camioneta, el auto, en determinado momento, justamente porque saben que llevan el billete vivo. Ahora, breve, solamente breve nada más y te dejo seguir con la placa, Diego. Es que esto pone la mira en elegante, pero habría que mirar a mucho más. Bueno, elegante, y me atrevo a decir por información que tengo y su entorno, porque cuando vos vas a analizar a nombre de quién están esos autos, no digo todos, pero algunos lo hemos investigado, están a nombre de gente cercana a él y no necesariamente a nombre de él. Es decir, amigos que... Terceros. Amigos que no han tenido un trabajo registrado en su vida, pero están cerca de él, digamos, trabajan de estar cerca de elegante y tienen autos Mercedes Benz y Emil Dolan. Diego, acompáñame, porque acá yo lo que tengo, a ver, el título es de esta placa, acá dice, Elegante en la mira de la FIP, su colección de autos de lujo. Explícame cada una de estas alternativas. No es una concesionaria, son los distintos autos con los que se lo ha visto a Elegante, empezando por un Audi TT valuado en 124.000 dólares, después negociará y seguramente lo saque por un poquito menos y con algún plan de financiación, pero eso es lo que vale el auto. Una Toyota SW4 que veíamos en imágenes, 90.000 dólares, debe ser un modelo GR. Es la última con la que se le vio en Moreno cuando fue a declarar. Para, y un punto ahí. Gracias. Fue el mismo auto que fue con la patente tapada. O sea, él transita, en este auto con el que fue a declarar, la mitad de la patente estaba tapada. Según él, por cuestiones de seguridad, para que se identifiquen el vehículo, ahora mucha gente hace eso, que está pésimamente mal, para evadir multas. Es un delito. Es un delito, penado. Hemos visto a la Agencia Nacional de Seguridad Vial parando autos por circular de esta manera. Lo difícil, ahora seguís con la placa, pero, digo, ¿cómo hace la AFIP si el auto no ven la patente? Digo, actúan de oficio. Bueno. ¿Cómo llega? Alguien les cuenta de más. Primero la multa, después investigar, digamos. Claro, pero para hacer la multa tenés que ver la patente. Si vos no ves la patente, no tenés la multa. Pero, ¿no viste que dijo sin patente como le gusta al elegante hablando en tercera persona? Bueno, pero no nos detengamos. Vamos a los coches. Y los valores. La limusina toda grafiteada, 40 mil dólares. Porsche Cayenne Turbo, 300 mil dólares. Una camioneta, una mega camioneta. Un departamento en Palermo, ¿no? Un 3, 4 ambientes. Mercedes-Benz Clase E, 150 mil dólares. Mercedes-Benz Clase C. Hay de todas las letras, ¿no? Para uno que no está acostumbrado. No es el abecedario. Ya sabe de qué se trata, ¿no? Pero uno ya anda en moto. El abecedario en Mercedes. 100 mil dólares. El Clase E. ¿No los están alquilando para...? Muy bien. 100 mil dólares. Bueno, hasta acá tenemos 6 autos. Hay más. Hay 11. ¡Ah! 6. Con estos 6 tenemos más o menos una suma. A ver. 100, 200, 500, 700, 800 mil dólares. Tenemos en 6. Vamos que Matías me parece que tiene más información. Matías, vas que dale. Adelante. Toca y entra. Sí. Tengo un dato para darte, Luis, que va a llamar la atención. Junio del año 2022. ¿Cómo blanquea dinero elegante? Te voy a contar. ¿Ustedes recuerdan cuando el elegante en la ruta iba regalando pesos, plata, por ahí? Bueno, muchos dicen que esa estrategia de regalar un millón de pesos a sus fans era una forma también, entre comillas, de blanquear dinero. Esto es polémica, ¿eh? Bueno, muy bien. Vamos al video porque lo tenemos. Lo tenemos en imagen. A ver. A ver. No se pigo. Ahí estamos. ¡Tiro! ¡Tiro! Acá la polémica en la ruta. A ver. A ver. A ver. Sí, lo meten en el circuito, pero es plata que tiene que demostrar que la tiene. No puede demostrar el blanqueo. Claro. Porque le hemos criticado esto en su oportunidad, ¿no? Un millón de pesos. Pero vos tenés un límite para donar en la CIP, un límite no documentado. Por ejemplo, donación a la Iglesia Católica es un límite fijo. Pero para tener ese dinero tenés que demostrar cómo lo obtuviste. Él puede regalarle al país entero, repartirlo como quiera, pero tiene que demostrar cómo los tiene con él. Claro. Vos no blanqueás dinero tirando o regalando, porque lo que vos tenés que demostrar es cómo tenés que tener dinero para regalar. A ver, vamos a poner los que está tirando ahí en billetes. ¿Cómo le probás la cantidad? No, pero... ¿Cuánto tiró? Y además sabemos que son billetes de verdad. ¿Sabemos que son billetes de verdad? Sí, fueron billetes de verdad en su momento y más que blanqueando por ahí, diría yo, está sacándose de encima física, viva, billuya, la real, sacándose de encima. Hay gente que no tiene dónde esconder. ¿Recuerdan Breakin' Bad? Con la que hacía Pablo Escobar, ¿no? Breakin' Bad y tantas... Pero chicos, paren. La está grabando la regalada. Yo entiendo todo lo que decimos. Recién Mati decía que era una manera de blanquearla. No es una manera de blanquearla porque él tiene que demostrar de qué manera obtuvo determinada cantidad de dinero para regalar. Pero todavía el balance no cerró. Falta para que pague ganancias y todo. ¿Tiene todo un año para poder pagar y juntar? No, no, claro, es ahora. Es ahora en marzo. Pero de todas maneras, me parece que esto no le adjudicaría directamente. Es un delito el lavado. Claro. Y quizá nosotros estamos hablando por vía potencial en función de una serie de supuestos que se van dando a partir de la investigación que trajo Diego de lo que estaría haciendo la AFIP.